Responde correctamente o pastelazo Oye, esto es que mis amigos, María y con Alan vamos a responder preguntas de Disney, de geografía, de cultura general Matemáticas y entretenimiento Y el que no responda, pastelazo Ahora sí viene lo chido Vean, o sea, antes de empezar, por favor, apreciemos lo lindo que me quedó mi make-up hoy Antes de que lo arruines Bueno, primera Primera categoría, Disney Tienes que responder a la primera Nada de que... Espérate, espérate, espérate Cuarenta y dos, seis, nueve ¿Listo? ¿Cuántos dedos tiene Mickey Mouse? Cuatro Mis preguntas están regaladas, o sea, de verdad, soy un pan de dios ¿Yo la detengo? ¡Ay, no me voy a mover! ¿Cómo se llama la novia de Wall-E? Eva ¡Ah! ¿Vas? Vamos a hacer nada de Disney Es que aparte nosotros somos super fans Sí ¿Cómo? Espera, traigo una toalla, Wall-E ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Ya valió, ya valió ¿Cómo se llama el vecino malvado de Andy en Toy Story? ¡Va! ¿Qué es eso? ¡Pianza! ¡Pianza! El pelón ¡Sí! ¡Sí! El que ha arruinado a los clientes y al niño ese Y... Dos ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Andy! ¡Pacelazo! Pero fuiste muy amigable Es que estamos comenzando ¿Cómo se llama? Sí Siguiente categoría, geografía ¿Listo? ¿No? No, pues vaya ¿Cuál es el país más chico del mundo? La ciudad del Vaticano Mi mente es superior a la de los demás ¿Cuál es el mar más grande del mundo? ¿Mar? Sí, mar Atlántico ¿Es el océano o qué? Estás celazo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, tú sí te pasaste ¿Ve esto? Pues no, pues obviamente no tenía idea No puedo abrir este ojo Te pasaste, niñito ¿En qué país se encuentra la ciudad de Arequipa? Colombia ¡No se lazo! ¿Dónde? Yo también no hubiera dicho En Perú Yo también no hubiera dicho Siguiente categoría, matemáticas Matemáticas Con mis ojitos cerrados ¿Cuánto es cero entre cero? Cero ¡Pastelazo! Pues sí, ¿cuánto es, güey? Es indeterminado, no se puede hacer No, eso es trompa ¿Es un chico? Sí No, qué mamadas No, basta Yo voy ganando en los pastelazos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de pi? 10 ¡Pastelazo! ¿Qué? ¿Cómo que 10? ¿Cómo? 3.1416 O 3.141552 No, 1592 ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Lo siento es que te ahogas Ya te toca, aunque sea una ¿En qué año fue presidente Benito Juárez? ¡Mil! ¡Nuevecientos! ¡Sin! ¡Pastelazo! Ya, pero el 900 se equivocó ¿Sí? Pues sí, güey, no mames Güey, ¿sabes qué pensé yo? La vista fue por yo iba a decir No fue presidente ¡Eluca fue presidente! No me tocó a ver Porque la cara de un poco No, iba a decir En el 50 Pero de otro 1800 Y yo No fue presidente Es que estas preguntas Da pena no saber ¿Cuánto duró La guerra de los 100 años? Dilo ¿100 años? ¡Pastelazo! ¡Pastelazo! ¿Cuántos guambe? 106 ¿116? No, bueno, acá se me equivocó ¡Pastelazo! ¡Pastelazo! Ay, pobrecito ¿Cómo se llamó La misión En la que llegó El hombre a la luna? ¡Experimento 626! ¡Pastelazo! ¿Cuál es el experimento 626? No, no existe Sí, pastelazo ¡Pastelazo! ¡Pastelazo! ¿Cómo que no sabes quién es el experimento 626? ¡Pinch! Ese pastelazo está súper merecido ¡Córtalas! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? La misión Apolo 11 ¡Ay, sí sabía! Apolo Chance el número no Pero Apolo Apolo Si hubieras dicho Apolo Te lo hubiera valido Soy TikToker ¿Qué te puedo decir? La juventud Está preparadísima ¡Diablos, señorita! Vamos a hacer Santa Claus esta Navidad Ya quédate con tu mascarilla Venga Ok, ¿Quién sigue? ¿Ultima ronda? La de entretenimiento Esto está muy fácil No, no voy a saber ¿Quién sabe? El hombre no hace nada de entretenimiento ¿A quién se la voy yo? ¿Por qué puta? Los míos están bien fáciles A Alan Ah, bueno, entonces Es cierto Juro que me vengaré Última ronda Última ronda Entretenimiento ¿Cuál es el segundo nombre De Elvis Presley? Pedrito Sola Pedrito Sola Eso, quédate Elvis Pedrito Sola Presley ¿Cuál es? Aarón ¿Aarón? ¿Qué? ¿Te hiciste? Ya, ya te tengo miedo Vas, vas, vas No, ahorita te vas a ver Te voy a vengar ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? No, no, no A ver, espera, espera Espera, espera Espera, espera No, o sea, sí Sí lo sé, sí lo sé A ver, tú puedes No No, no, no No, no me acuerdo No, no, ya Ni alguien, ni alguien No me acuerdo No, a ver, espera El que sea, el que sea Espera, yo, yo, yo lo sé Yo lo sé No, pues Dos mil años más tarde Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Costelazo! ¿Cómo se llama? ¿Me olvidé algo? ¿Cómo se lo resterega? Es malvada Es mala Esta mujer es mala Ay, me estoy manteando de tres puntos Bueno ¡No! Ay, soy trampa Te voy a vengar Te voy a vengar Que era la última Perdón Me dejé llevar Ay, no Su pelo Perdón Me toca Ay, yo estoy igual Veme O sea Ok, última Espera, déjame Volcarlo para atrás A ver, última ¿Cómo se llaman Los hijos de Shakira? Ay, no mames Ay, son famosos Piqué Sí, uno se llama Piqué Piqué y Noa Noa ¿Sí? Sí ¿Neta? Claro que no ¡Costelazo! Ay, ¿qué pasó? Sí, no la creí, güey O sea, si hay uno que se llama Piqué No, ¿sí? No Noa, sí No Ah, tampoco ¿Cómo se llama? Piquécito Jr Shakiro Pijito Shakiro No, pues no ¿Cómo se llama? Milán y Sasha No, pues no Milán y Sasha No, ¿cómo es? No, ¿qué? Gracias por ver este video Si les gustó Dejen su like Y compartanlo con sus amigos Y comenten cuántas respuestas Se supieron ustedes No No ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Mira, al que menos le tocó Cuidado Si me pasé Si me pasé Si me pasé Ayuda No me va nada Bye Perdón No, en los ojos no Eso no me lo esperaba No León Sí Ya No 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 V No I ¡Gracias!